Como conseguí el logro Coronel Sanderson de Call of Duty Modern Warfare 2 Para obtener este logro tenemos que ir a la misión El Abispet y avanzar este punto El logro consiste en eliminar a 10 gallinas en menos de 10 segundos Aquí vamos a encontrar varias gallinas Lo que les recomiendo es que eliminen a todos los enemigos Una vez que eliminen a todos los enemigos recogen las armas más poderosas que tengan aquí Y aquí vamos a pasar a eliminar También están aquí la granada Todos están aquí Cambian Y... No es sencillo